Bienvenido a mi canal. No quería decir que te lo dije, pero lo hice. Hijo de Frat Kudret. Frat, hermano de Baran y Ziyan. La señora Azade finalmente admitió que Frat era el hijo de Aitnam y que se lo dio a Hassan. Hassan no sería padre y la señora Azade dijo que lamentaba haberle entregado a Frat. Baran y Dilan observaban a Hassan y a Zade Am desde el otro lado de la calle. Pero no los oyeron hablar. Cuando Hassan haga te vea gritándole a su abuela, se enojará y te dirá si no puedes actuar como Karabey, vete. Veremos si Hassan haga se recuperará después de las palabras de Baran. Baran hará golpear a Cebair en prisión para que rinda cuentas por lo que hizo. De hecho, esto enojará aún más a Cebair. Los secretos de la familia Karabey nunca terminan. La señora Azade no dejará ir a Hassan. Porque Hassan amenazará con revelar que él no es el hijo de Frat y que es el hijo de Kudret Bey. Frat decidirá abandonar la mansión. Pero dirá que Gul no tiene por qué hacer esto. Gul nunca dejará a Frat. Por este motivo, decidirán abandonar juntos la mansión Karabey. Dilan les pedirá a Baran y Kudret Bey que no dejen ir a Gul y Frat. Pero Kudret argumentará que Frat debería irse. Dilan le preguntará al señor Kudret si era hijo de Frat, seguiría pensando de la misma manera. Estas palabras de Dilan afectarán mucho al señor Kudret. Baran ve los esfuerzos de Dilan por sus seres queridos y lo compara con su madre. Te dirá que su madre, al igual que él, piensa primero en el bienestar de sus seres queridos. Baran y Dilan también hablarán con Cian y le dirán lo arrepentido que está Frat. La señora Azade también hablará con el señor Kudret para que Frat y Gul no abandonen la mansión. Le pedirá que actúe como padre y prevenga a Frat. El señor Kudret me preguntará por qué debería hacer esto. Señora Azade le encantaría decir que él es su hijo, pero no lo quiere decir todavía. Toda la familia se reunirá en la sala de estar y anunciará la decisión que tomaron sobre Frat. Decidirán que Frat abandone la mansión. Aunque la decisión se toma así y Cian no habla por un tiempo, ama mucho a Frat. Por esta razón, no dejará ir a Frat. La familia Karabey es una serie muy emocionante y divertida con sus nuevos secretos. Comparte esta emoción conmigo. No dejes de ver el resumen del episodio de la serie. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!